La reina de Colombia, no como tú, nada, ella no No, cuidado, cuidado, señoras y señores Con ustedes, la reina de Colombia, la reina del popular regional, señoras y señores Que recién sacó un tema con Dayanara Eh, sin nada más que decir, vamos a ver que pase mi huequito de colección Lo único que puedo decir es que esto va a ser de colección Estrenando la nueva temporada de Huequito Con ustedes, recibamos a Polajara Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches Ay, no, estoy nerviosa Mi querida Paguito, bienvenida a mi huequito, Pau Dios, nunca había estado tan nerviosa en una entrevista Eh, no, este, pero ¿por qué Pau? O sea, primera preguntita que yo siempre les echo a todos mis invitados, ¿ok? Ok ¿Qué tal mi hueco? ¿Cómo lo ve? Está divino, a ver, espero, yo veo bien Ah, ok, 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 observa Está bien decorado O sea, es observadora Sí, sí, sí Tiene muchas cositas, o sea, estás, estás, sabes que sos como yo un poquito Porque te gustan como los detalles, sos detallista Entonces el huequito lo tiene ¿Es detallista? Sí ¿Y le gusta que sean detallista con Paola? Sí, claro Si no eres detallista, te vas Sí Ajá Escuchaste, ¿no? Este capítulo está dedicado para ti Te vas ¿Qué pasa? No O sea, es que es para, o sea, yo estoy hablando en general No va para nadie Ajá Yo quiero como que actualizar a mi querida Paguito Este, ella me decía a otras cámaras ¿Qué significa la frase no como tú? Ajá ¿No? Yo le hago al público una pregunta ¿Qué significa el no como tú, este, sabe? Nadie Si ves, nadie sabe Eso quiere decir que cuando yo digo Nadie sabe No como tú Nadie sabe A nadie le estamos diciendo No, pero Al que le caiga el guante Ah, que se lo chante Exactamente Ah, ya, ya, ya Estamos con la reina de Colombia No como tú Que quieres, pero no puedes ¿Qué pasa, País? Qué malo ¿Pero por qué? Qué malo, pero por quién No, muy pesado Pero fue todo bien Pero yo ahora Pero que yo no le estoy diciendo Es solo no como tú Es como una frase que ya el público me obliga Que yo tenga que decir Ah, ok Claro, claro Claro ¿Les gusta el bullying? ¿El bullying? No, no, no No, no Aquí nadie No, no Nosotros somos pro-inclusión Pro-inclusión Este, incluimos a todos Pero no como tú Que lo contrataste y no lo dejaste Ni salir en vivo Hoy es que lo contratan A un día del estreno Y que le ha dado gripe Y ya no lo sacaron en el programa A ti, pidejote Aquí No, no Cuidado No, no No, no No, es que suele pasar Suele pasar Suele pasar Pero bueno, no me hagas caso A veces yo comienzo a Aquí A disvariar A disvariar Señoras y señores Tenemos ya Este Mil setecientas personas En Facebook Conectadas Ok Tenemos Oye Y es lo máximo Porque en YouTube También tenemos Mil seiscientas Eso quiere decir Que ya tenemos Más de tres mil Quinientas personas Conectadas En el estreno Viéndonos en vivo Señoras y señores Ay Espadito Discúlpame Te pido disculpas ¿Por qué? A nombre de todo el pueblo ecuatoriano De toda la masa De todo el proletariado ¿Por qué? Porque todo un buen anfitrión Aquí en Ecuador Siempre se distingue por algo Y es que cuando uno llega Uno tiene que ofrecerle Los mejores manjares Al invitado Y yo tengo acá Muchos manjares Que le quiero ofrecer Para hacer un brindis Porque apetece O sea No todos los días Tenemos a Paola Jara aquí Te amo Paola No como tú Que el mismo reality Si no es bailando Modelando Pero es lo mismo Y son las mismas Y nueva temporada Y le cambian el sueño Ay no Jonathan Estás muy pesado No, no, no Pero escucha Eso va a ir Sin voto No, no, no Estoy bien Yo estuve esta mañana Estoy 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 Me saco Me saco Estuvo en donde Disculpe Cuidado Te voy a poner Palabras En mi boca Paola No Tú fuiste el que las dijo Yo no Pero Pero ¿Qué dije yo? Estás hablando De otras cosas diferentes Ok Atención No, no Mejor no sigamos No No Yo soy pro amor No, no pasa nada Pro amor Bueno, sí Mejor programa de variedad Y van subiendo Van subiendo Y van subiendo Y van subiendo Y van subiendo En la cuenta Ah, ok Los veedores Los veedores Ah, ya, ya Ya, ya ¿Cuántos están conectados? A ver Este A ver Ya en En YouTube Espera Se me fue la señal Ya 1800 Ya 1800 Ya tenemos 200 veedores más De a 200 De a 200 Perfecto Y este brindis Va a ser el primero El oficial Estoy tan emocionado Tan compungido Mi querida Pavo Porque usted me va a dar La patadita de la suerte En esta nueva temporada Del hueco Ay, no Y justo Porque tenías que estrenar Hoy el programa En vivo Con público Sin poder cortar Ni editar Conmigo Porque usted es la reina De Colonia No Ay, sí ¿Cuánto eres? No No, no No, no No, no No está en el público No está en el público No está en el público La ola 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 ¿Les están pagando? No 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 Y ni siquiera Usted que vino Desde París ¿Dónde fue Kevin? No No Les pagamos La luna de miel Les pagamos el boleto Para que venga Uy, no Esto no es como en campaña Que tengan el santo No mentira Tranquilidad Tranquilidad No me pique No me pique No, no, no Señoras y señores Tenemos este Bebidas Estrambóticas Preparadas Por cuatro Bomberos jubilados Ok Son expertos en beber Señoras y señores Ellos han preparado Unas fórmulas ricas Para este capítulo especial Por ejemplo Tenemos Este Esta bebida especial Con la que vamos a arrancar Esta noche Ok Como así es que son varias Claro Son dos Son dos shots por botella Son dos shots por botella Pero no vamos a mezclar Diferentes tragos O sea En el mismo shot no Pero de ahí sí En el estómago sí No No Porque ahí sí No Nos jodemos Preocupación en la invitada Señora y señores No, es que no puedes mezclar Porque tiene que ser de a uno Yo no necesito que me revuelva los tragos Porque yo con uno ya tengo Entonces Es algo baratísima Ey, ey, ey Tranquilidad Vamos a ir suave Vamos a ir suave Yo también estoy controlado Estoy controlado Tengo que cuidar a mis hijos También tengo que cuidar a mis hijos Pero pausa Es un rito Es también Es también Atención Este El traguito Uno de los tantos Porque tenemos como una colección Una cata extensa Para Paola Jara Una de las bebidas Que hemos preparado Del huequito Tiene como nombre Que sufra Que chupe Y que siga chupando Ok ¿Qué tal? ¿Le apetece? ¿Le apetece? ¿Qué es eso? Como juguito de manzana Aquí Ah, pero huele rico Señora y señores Y la gente es que habla En Francia la gente es que habla Que esto sabe feo Sí, no Huele rico Por lo menos huele rico Por favor, tenga la bondad Y el color me gusta En este porque en este Es para mi pana el francés Ah, ok Y aquí ya te dejo Me he chupo el francés Y él se quiere parar A seguir chupando O sea, ya se iba a parar aquí Mi pana Ya te chupo Está de luna de miel ¿Tú crees que no estás chupando, mijo? La lengua seca debe tener Perdón, Pau Perdón, perdón No, sí Pero es que Póngate de la pena que le he dado Ay, Dios mío Paiito, este Ay, ay, no, no, no Es verdad El beso francés Bueno, y usted también, mijito No, yo no puedo tomar ¿Cómo que no? ¡Qué chupe, qué chupe, qué chupe, qué chupe! Que chupe, que chupe Que chupe Ojo al parche Y le va a dar tiempo que llore también Eh, eh, no ¿Por qué tanta maldad, Pau Atención, este Ojo al parche Ella me está poniendo el doble Así arrancamos No, pero es que usted la medida Usted la maneja en la boca Está bien, está bien, está bien La medida Frase célebre de Paola Jara y mi hueco La medida Usted La maneja Pues sí, se toma lo que quiera No, usted mismo se controla Usted lo reparte Yo lo reparto aquí No, 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 perdón Me digo ya Desde que me casé No reparto nada O sea, me refiero El trago, el trago El trago Usted lo porciona Usted va tomando Ya poquitos Ah, ok, claro No como tú Salud Te mandas todo Hasta el fondo Eh, no, no Un brindis, Pau Por favor Yo voy a brindar primero Yo voy a brindar primero Yo voy a brindar, señores y señores Este Brindamos con el público Por favor Al público no le van a dar nada Al público no le van a dar nada Claro No A ver, vamos a hacer la pregunta En este momento Léanme en Facebook y en YouTube A ver, comentenme a toda la gente Que nos están viendo en sus casas Van a decir que sí Les damos de beber Al público que vino acá al huequito Sí o no Claro Ya en YouTube tenemos Dos mil doscientas personas conectadas Y van subiendo Y van subiendo Salud, dice todos Que sí El público también que chumpe Ok, vamos a leerlo Vamos a ver en Facebook Y en Facebook tenemos también ya dos mil doscientas Señoras y señores Actualmente Actualmente Tenemos cuatro mil quinientas personas Viendo el hueco en vivo No como tú Sí, sí, sí Señoras y señores Este Vamos a Una botellita Ok, una botellita Del charro Del charro Tequila del charro Señores y señores La fiesta por todos lados Con todo el tequila Mi gordis Venga por favor Gordis, repártelo Gordis, repártelo Por favor A nuestro público Que tiene sus ositos ahí Vamos a repartir tequila Tequila Ok Y mientras repartimos Ok Vamos a hacerle brindis Yo voy a brindar Este Por el gusto De tener Realmente Y esto no es joda Y esto No únicamente lo digo yo Creo que el mundo lo sabe Su pueblo lo sabe Hoy sabe mi gente Del Ecuador Y creo que también Todo el mundo alrededor del mundo Eres la reina Del popular La reina regional Gracias por haber aceptado La invitación Que te propuso Una amiguita de Machachi Que se llama Dayanara Ok Gracias por esa invitación Un temazo Y es un gusto La está negando Y es un lujo Perdón La está negando A él lo negando Dije Tú la estás negando también Yo jamás la negaría Voy a brindar Estás diciendo una amiguita ¿Ah? Estás diciendo una amiguita Pero es que se dice como Así como por chiste Pero yo no lo dije en serio Ella sí lo dijo en serio Ella sí lo dijo en serio No, no, no Ella no lo dijo en serio Y en alfombra de los Grammys ¿No? Y tú aquí en el hueco Es verdad, ¿no? Ya está Ya el hueco Ya está como que Ahí está Señoras y señores I love you to wait for life Por el gusto de tener A Paola Jara Dándome la patadita De la suerte Salud con todo el público Salud, salud Ahí está Bienvenido al huequito Gracias, gracias ¿Portan las líneas? ¿Pero es fondo? Está rico No, pero es que yo Yo lo tazo A ver, a ver, a ver Se puso un poco tenso En este momento El capítulo ¿Por qué? Porque Paola Jara Me ha dicho Me ha dicho a la interna Que ella no va a tomar fondo Hay una regla Que no sé si usted ha escuchado Gota doble Hasta una vez Hasta una vez ¿Usted una vez ha jugado Gota doble? No Gota doble es que Por ejemplo Yo me tomé este Entonces digamos Que yo hago esto Y si cae una gota Me tomo otro show No, no, no ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero yo no Yo no puedo Yo no puedo tomar Porque yo soy el host Yo soy el anchor Yo soy el que debe De llevar los hilos Un saludo para mi amigo El loco valió ¡No, no, no! ¡No, no, no! Poquito Te serví poquito Tengo miedo Doble, doble ¡Aaay! ¡Solo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No, porque ensionelo sirve a mí Así es ¿Hobres están? No Yo no soy rencoroso Pau No No confío No ¡Ey! Señoras y señores Ay vosotros Salud A toda la gente Que nos están viendo En Facebook Y en YouTube ¿Hace calor? Gota doble, hace calor. No, eso ya me está prendiendo, ya me subió calor. ¿Es psicológico? No. ¿Cómo el bañero? Jessy. ¡Amor! ¡Uribe, te amo! ¡Amor! ¡Amor! Jonathan me está emborrachando. No, 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 tampoco, esas acusaciones son graves. No, 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 un saludo. Es cierto. Este, un amigo, este... Un amigo de la casa. El duro, ¿no? El duro, o sea, es una cosa... Y es tan duro que no únicamente es duro sobre el escenario, sino duro chupando. Y una vez lo vi, tuve la suerte... No, aquí sí, aquí, o sea, quiero ver a Jessy acá. Y una vez por ahí, como que le sugerí, me dijo, oh, ñaño, no, conmigo la grabe. O sea, yo sí te tubo. Vamos, o sea, yo tengo... Sí. Pregunta suelta en YouTube y en Facebook. Y al que más comente, en este momento, le regalamos una del charro. Una del charro. Señoras y señores, vamos a regalar. Y esta colección especial, esta colección especial de tequila y charro que viene con dos shots. Hágame el zoom, por favor, este, Daniel, hágame el zoom aquí. Por favor. Señoras y señores, de una, yo les anuncié, el capítulo de estreno con Paola Jara, todos tenemos que ganar. El público en vivo ya va a chupar con nosotros y en sus casas. Al que más me comenta, en este momento, al que más me comenta y comparte live, se lleva esta colección especial de tequila y charro con dos shots, ¿ok? Y deben de comentar, Jesse en el hueco, ¿ok? Vamos a ver con el hashtag Jesse en el hueco y después vamos a ver cuántos, cuántos comentarios tenemos en el hashtag para ver cuánta gente quiere que Jesse esté en el hueco, ¿ok? Al que más comente, en este momento, les damos cinco minutos para que comenten Jesse en el hueco y anuncio en YouTube y en Facebook. Tengo una botella para cada red social, se va a cualquier parte del país, este, esta botella especial de tequila y charro. Ok, listo, mi querida Pau, este, ¿cómo estamos? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. Este, ¿cómo la ha tratado Ecuador en estos dos días que ha estado paseando y en gira de medios? Mejor imposible. ¡Bravo! 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 No, es verdad, es verdad, creo que había tenido la oportunidad de venir aquí, venir en varias ocasiones a este país tan lindo, que la verdad vio súper agradecida porque estar aquí es un sueño para mí, o sea, tener la oportunidad de venir, de cantarles, que te acepten, que te abran las puertas de un país para tu música, es algo muy gratificante para uno como artista, así que les tengo que agradecer y de verdad que estos dos días de gira han sido maravillosos. A Jonathan tengo que agradecérselo también aquí en vivo de manera seria, aquí no te vamos a charlar ni a beber, pero de verdad que son unos anfitriones a Daji, que es una mujer encantadora y se han comportado conmigo, mejor dicho, los mejores anfitriones que he podido tener aquí en Ecuador. Y su gente, la gastronomía, todo, todo, delicioso, de verdad que he pasado delicioso estos dos días. Señoras y señores, me perdonan, me disculpan, mi querido alcalde, disculpen, pero con esas palabras. Que vengan y te digan qué lindo anfitrión que eres, gracias, no, 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 perdón, esto lo voy por cuenta mía. No tome, no, pero vení. Claro, sí, claro. ¿Cómo vamos a tomarnos un tecrita charro? El reposado. O sea, otro trago, de otro trago. No, no, pero este me lo tomo yo. Ese te lo tomas tú eso. Porque me dio sentimiento, me da emoción, que te haya gustado visitarnos y que esta vez nosotros como anfitriones, que estés contenta. Muchísimo, de verdad, de verdad. Ecuador y Colombia en la casa. Ecuador y México en la casa. ¿También? También, pues claro. Sí, también. No, eso va dedicado para algunos amiguitos, por ahí me es problemático. Ah, no. Ecuador y Chile en la casa. Colombia y Venezuela en la casa. Todos en la casa. A su salud. Johncito, muchas gracias. También está, permítame, claro, usted no pierde, usted no pierde. Usted siempre está al día, al día, al día. Gracias, espadito. A ti, a ti, salud. Ah. No, 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 ya, 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 ya. Para que me enseñe la regla. Sí, Pau, para que me enseñe la regla. Pero ese era un chiste nomás. Al fondo. El público me dice que diga, ¿qué hubo papás? A ver, atención, atención. En este momento me pones, por favor, en generador. Porque les gusta tanto eso. Hay algo que no lo ha anunciado, mi querida Pau, mi querida Pau, hay algo que no ha anunciado. Y es que en esta nueva temporada en vivo también estrenamos preguntas en vivo. Eso quiere decir que el público que nos estás viendo en este momento en YouTube y Facebook puedes escribirnos a este número que está saliendo en este momento en pantalla. ¿Me confirma que está en pantalla? A este número de WhatsApp, no llamadas, ok, no llamadas. WhatsApp, escríbenos qué pregunta quieres que le hagamos a Paola Jara en este momento, en vivo. De entrada ya hay una petición que me dice, mi Gordis, ¿qué, qué? Que diga que hubo, pues, papacito. La verdad es que yo, papacito, no le digo sino a Jessy. Esa la verdad. Y yo, no. Jessy, Jessy, Jessy. La verdad. Maestro, maestro. No, sí. Pero eso en el 2019. Yo no sé. No, no, señora, señora, me lo quitan el micrófono de la ciudad de Guatemala. Me pegó aquí. Mentiroso. En el 2019 era ese papacito, usted no ha sido. Perdón, perdón, hay que quitar el micrófono. Se les va a meter al público. El público está muy, muy belicoso, sobre todo la francesa. El francés y el de la ciudad de Guatemala. Ya cumplió el mayo. Mamacita, cumplea el año en mayo. Ay, sí. Está bien dateado. No, el 16, el 16. El 16. El 83. Ajá. Sí. Vamos a cumplir el... La petición. Es un sueño, por favor. Están en este momento conectados. Bueno, atención. Y antes para que nos motivemos un poquito. ¿Qué quiere que diga? Para que nos motivemos... ¿Quién fue es papacito? ¿Quién fue es papacito yoga? ¿Quién fue es papacito? No, no, pero la cámara. Tiene que ser la cámara. La persona que nos escribió a WhatsApp, por favor, conéctate a esta cámara de aquí. Me ponchan a la camarita de Pau. Y para que se motive más, Pau, atención. Yo le ofrecí, yo le ofrecí y le dije antes del live, durante la tarde, le dije, mira. Como si fuera Ceci. Vamos, vamos a tener, te ofrezco que va a haber 5,000 ecuatorianos mínimo conectados en este capítulo. Pero, en serio, señoras y señores, en este momento tenemos 2,000, 5,100 personas conectadas en vivo. Señoras y señores, un saludo para toda la gente que nos está conectando, cadena nacional en el huequito. Ahora sí, lo ofrecido fue deuda, lo estoy cumpliendo. Ahora sí, usted cúmplalo, por favor, a mi amigo que quiere no dormir el día de hoy. Y quédate con las manos tranquilos. No, no. No, pues la gente, hay que... No. Llámame a Ródica. Pero, ¿qué es lo que quiero? O sea, solamente por decir, ¿qué hubo, pues, papacito? ¿Ustedes escuchan eso muy raro? Sí, no, no. Escúchame. Déjeme... Sí. Porque ustedes, a ver, yo escucho una de las niñas que diga, ¿qué hubo, pues, papacito? A ver, dígale. Preguntémoslo. A ver, preguntémosle, preguntémosle. Preguntémosle a ella, preguntémosle. A ver, díga. Pero si ustedes acá son súper tiernos para hablar. A ver, díga, ¿qué hubo, papacito? A ver, ¿cómo, cómo? Q, pues, papacito. No, 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 no. Yo pensé que iba a robarlo. Q, pues, papacito, bájate con todo. un acierto hacer el juego con público en vivo un aplauso por favor esto es en youtube señoras y señores miren como está el hashtag de jessy en el hueco va a venir, tiene que venir jessy tiene que venir ok, Pau como te has sentido me hablaste de la gastronomía, de la comida del ecuador plato favorito plato favorito de ecuador de los que has probado últimamente, atención de ayer a hoy de ayer a hoy, has probado algunas cosas ayer probaste algunos platitos, hoy acá también pero probé muchísimos no, lo que pasa es que es súper o sea, es difícil escoger solo uno, porque la verdad todo está muy rico, por ejemplo ayer probé el locro que bueno, el locro ya había comido y también había comido seco de pollo ambos deliciosos ok, ok pero ayer comí diferentes que chocho que la verdad en Colombia eso es una grosería aquí el chocho, en ecuador chocho significa chocho aquí también aquí el chocho, aquí el chocho significa chocho es un cevichito de chochos no, en Colombia chocho es otra cosa no, 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 no pues que tienes a una canción y todo busquenla, busquenla les dejo la tarea disculpe, paito disculpe, ¿cómo que? no, no, no eso no es una grosería es una madada o sea, el chocho el chocho ya, ok o sea, chochomote sería sí, una cosa así yo tengo un personaje que son las partes íntimas una cosa así entonces, en Colombia uy, no, qué feo Pues, que yo vaya y llegan a Colombia que con mi chocho, no me manda. O sea, yo eso solo lo puedo venir a decir en Ecuador. ¡No! Pero por si las moscas también lo vienen a Colombia, ¿no? Porque en YouTube también lo ven allá. Sí, pero ya que no vayan a sacar eso, ¿por qué? O sea, que llega que probé el chocho. ¡No! Ya tenemos la promo oficial, señoras y señores, del capítulo. ¿El chocho de hombre o de mujer? De la mujer. Ah, ok, ok. ¿Para una empanada? Claro. Claro, puede ser este, sí, 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 sí. ¿La empanada? No, pero es que la empanada es empanada. No, explícame, porque para mí la empanada es deliciosa. Sí. Y es, y es... No, no, es deliciosa la empanada, la empanada es deliciosa. ¡Ay, no! Pero es empanada. Acá no puedo decir nada. No, no, es que la empanada es empanada de morocho. ¿Empanada de eso? Empanadita de verde. Empanadita de... Con furques. Yo comí empanada ayer verde con... Con camarón. Con camarón. Y queso. Rico. Vea, comí eso. Comí el locro, con mi mazorca, con mi chocho, con mi maicito, como tostado. Sí. Con mi madurito. El mazorco es choclo. Sí, el choclo. El choclo. Ajá. Así con quesito súper rico. Eh... Pero... Y hoy comí encebollado sin cebolla. No. No, no, no. No, no, no. Es rico. Un shot por él. Señora dice... Sí, sí, es verdad. Un shot por él. Es verdad, es verdad. El público... Usted dijo que aquí podía pedir encebollado sin cebolla. ¿Qué? Encebollado. ¡No, no, no! 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 Sí. Él fue el que me dijo. No, jamás. Si usted asevera a esta señorita Paola Jara, que yo he dicho eso, a mí me... 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 me exilen él. Ah, que lo exilen a usted, me van a exiliar a mí. No, apenas lo estoy dando a conocer, apenas me están queriendo y ya me van a exiliar a usted. Ecuadoriano que se respeta, se manda, se jama, jama. un rico encebollado con canguil. ¿Qué? Sí, ese es ecuatoriano. Qué canguil. Qué canguil. ¡Perdón! ¡Doble sobre! ¡Aaah! ¡¿Y sabes qué es lo peor? ¡Doble sobre! ¡Doble sobre! ¡No, está bien. ¡Que sobre! ¡Que sobre! ¡Que sobre! ¡Que sobre! ¡Que sobre! ¿Sabes qué es lo mejor? Que... El más indignado de todos es el francés. Con chifle, loco, con chifle. Con chifle, con chifle. No jodas, no joder, con chifle. ¿Qué eres suyo? ¡No! A ver, a ver. No, porque me sirve a mí después así. A ver, vamos a calmarnos, vamos a bajar un poquito los decibeles. A ver. A ver. A ver. No me amenaces. No me amenaces. ¡Qué alegría! ¡Qué cante! ¡Qué cante en vivo! No como tú, no mentira. Pero ella se ríe como que no le estoy diciendo a nadie por si acaso. A que vea que ella no es el playback. Nada, de que play, nada. Ella canta en vivo. Acabo de hacer algo muy... Puede ser muy grave. Y puede estar en riesgo el primer capítulo en vivo. Por lo que acabó de hacer Paola Jara. ¿Por qué? Porque hace cuatro días, cuando yo anuncié que Paola Jara iba a estar en mi hueco. Nuestro público, es poquito nuestro público que nos sigue. Nos llegó un cargamento desde una tierra linda que se llama Guaranda. Y nos mandaron este cabezón. Este cabezón está fermentado 18 meses. Debajo de la tierra. ¿Ok? Virgencita del quinche. Huele rico. Huele rico. ¿Es en serio? Huele maluco. Y me acabó de poner esta. Vamos a chupar, los dos cometimos un error. Yo en ofrecerle, indecirle y sugerirle a Pau que puede comer un encebollado sin cebolla. Y Pau porque se mandó un encebollado sin cebolla. Ah, pero yo hice lo que usted me dijo. Ella hizo caso, ¿no? Ajá, yo hice caso. Eso no se va. Sí, no. La gente pregunta si está embarazada. Ok. Ay, no. A ver, primera pregunta, preguntita en este momento, al número que estamos en este momento, nos escriben. Pregunta de WhatsApp, mi gordis, dice. Que si Paola Jara está embarazada. Que si Paola Jara está embarazada. Tenemos la primicia, tenemos la primicia en este momento, por favor. Este, Pau, ¿se viene Jesse Junior? De pronto sí, pero en este momento no. O sea, estoy, pues lo que Dios quiera, ¿sí? Pero en este momento no. ¿Ustedes creen que donde yo estuviera embarazada estaba en estas? ¿Para que se haga enrumbado? No. No, hay que salir enrumbado sin necesidad de tomar, yo sé, pero no. Que me digan para donde se va a ingresar. Sí, sí, pero no, pero no, no. ¿Por el momento? No, no, no por el momento. Y la verdad es que yo tengo como un parto de mula porque me tienen en embarazo hace como cuatro años. O sea, nada que tengo. Ajá, la prensa está aquí hace cuatro años, la embaraza, la embaraza, la embaraza, la embaraza. Hace cuatro años estoy en embarazo, por favor. El día que esté en embarazo se me va a anotar. Con seguridad. Ok, ok. Y les voy a contar. Chévere. Y no voy a estar tomando. Sí, no como tú. No como tú. Cuatro meses. ¡Claro! 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 Ya entendiendo como tú, Pau, a su saludo brindemos. ¿Qué tal se está sintiendo ahorita en el huequito el calor de la gente, todo bonito hasta ahora? Mucho. Muy bonito. Perfecto, bienvenida. Pero es amor de verdad de ellos. Exacto, es amor de verdad. Sí. No es que se les puede agradecer. Pero entonces tienen que tomar también para que nos apoyen. ¡Ah, también! Por favor, mi gordita. Claro. Me les reparto a todos. Y aquí adelante, vea. A mi francés que está de una de miel. Y yo creo que la esposa del francés que se llama Dayanara también. Pero la esposa del francés es de acá o de acá. Claro, ella es de acá. Ah, sí. Pero ellos viven en París. O sea, no en París, viven al norte de Francia. Y son súper fans del hueco. ¿Vienen en Francia? Sí. Sí. Pero eres de acá. Me quitaron la botella. Ok, señoras y señores. El público ya quitó la botella del charro. A su salud. ¡Saludita! A Chuchalud y que le chepa bien. Salud. El francés me quitó la botella. Por, por... ¿Esto qué es? El cabezón de guarando. O sea, ¿cómo le podemos poner? Pero que es el cabezón, pero que es. Es un preparado, yo creo que es un poquito... O sea, que tiene aguardiente, tequila, que tiene. Yo creo que tiene pájaro azul. Pájaro azul, que es uno de los aguardientes. Autóctonos de la Sierra Ecuatoriana. Pero es que huele un poquito como cuando fermentan los tragos. O sea, como la chicha y eso. ¡Qué chupe, qué chupe, qué chupe! Pero usted también, mi reina. ¡Eh, eh, eh! ¡Véalas! 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 Paola Jara se adueñó de mi hueco. Mira cómo les tiene tomando acá al público. Hoy Francia, hoy Francia gana el Mundial como en el 98, ¿no? ¿Ah? ¡Véalas! 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 Sigue la gente dudando en que nosotros si bebíamos trago real, o sea... ¡Véalas! 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 Y por eso tenemos al público que también lo está probando en este momento. Primera botella del charro afuera, eliminada. Este... ¡Voy a brindar! ¡Voy a brindar! ¿Qué dijo? Yo no le he... ¿Qué tomamos? ¿Hemos tomado todo? No como tú. ¡Ah! ¡Dale, pues! Se está haciendo mucha roja. ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Salud! Yo ya me lo tomé, yo ya me lo tomé. ¡Valeando! ¡Vale, una! Está fuertísimo. ¡Fondo, fondo, 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 fondo... ¡Bravo! ¡Bale, dale! ¡Tragué! ¡Estaba fuerte! Ya, un enjuague. Yo ya no me voy a dar los dientes. Señoras y señores, el mejor anticaries que pueden tener. Tenía un dolor ahorita en la mola y se me frenó. ¡Ay, pues madre! Señoras y señores, uno de los secretos para aguantar cuando uno está enrumbado y todo es comer este pancito. Así que damos la bienvenida también a otros de nuestros auspiciantes. Los serranos llegaron a Guayaquil. Uno de los mejores panes artesanales que están en Urdeza en la Jorge Pérez Concha y Guayacanes Esquina. Tenemos aquí ricos manjares, tenemos quesadillas, tenemos moncaivas, pancito de higo. Tenemos de todo. Puedes comer café, puedes tomar cafecito, puedes comer cualquier... Hay unos sándwiches riquísimos. Yo desayuné esta mañana. Deliciosos los sándwiches. De los serranos, ¿verdad? Sí, sí. Hay un eslogan. Muy rico. Ojo, atención. Voy a lanzar la segunda promoción en este momento. Orden de consumo para la gente de Guayaquil. 100% Guayaquil. A los que me escriben en este momento lo que les voy a decir, se van a ganar una orden de consumo gracias a los serranos de 20 dólares, de una. 20 dólares en consumo para que vayan a jamarse con su pareja, con su familia, con su niño, con su niña. Al que más me comente en este momento, en cinco minutos regalo, y ahorita también regalamos la de botella del charro. Me dice, por favor, quién más ha comentado el hashtag de Jessy. Al que me comenta, mona que prueba serrano no vuelve a mono. ¿Usted sospecha que eso es verdad, Paola? ¿Cómo así que mona que prueba serrano? A ver, hay una connotación. A los de la costa, a la gente de Guayaquil, por ejemplo. ¿Les dicen monas? Les dicen monas o monos. Y a los serranos de Quito, nos dicen serranos o longos. Yo como soy longo, yo sí me puedo longuear, porque yo soy longo. Pero si hay alguien mono que dice longo, ahí se escucha medio despectivo. Pero un longo sí se puede longuear, es como que este longo. Ya. Lo entendió. Pero... Sí, sí, sí. Claro. Si me voy a entender, como yo también soy mono, yo también puedo decir mono. Porque ya llevo quince años, mitad, mitad, ya. Entonces, Dayanara es mona. ¡Ah! Ya entendí. Y yo soy serrano. Entonces, mona que prueba serrano. No vuelve a mono. No vuelve a mona. Ah, ya. En Colombia, ¿cómo sería por ahí algún territorio? ¿Hay algo artioqueño que prueba? O paisa que no sé. No, no, no. ¿Cómo decimos? No. No, o sea, es que no es que pruebe. Es más como que... Hombre. No, como que si visitas, por ejemplo, el que va a Medellín no se quiere ir, como cosas así. Sí, es lo que estás diciendo. Claro, pero es más un poquito más en pareja. O sea, no como por ejemplo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí es más de... Por ejemplo, francés que prueba ecuatoriana no vuelve a francés. ¿Verdad? Por billetes. No, pues si le toca decir que no. ¿Va a decir que sí? Obvio que no. 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 Qué lindo. Se toma un shot por eso también. Beso, 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 beso. Bueno, está en este momento Pepe Le Vou. Está en este momento saliendo. Estás ponchado en este momento junto a Dayanara, dos, ¿ok? Queremos ver si su relación es real porque si nos están mintiendo, si nos están mintiendo, se toman una botella entera. No creo. Un besito, por favor, para sellar este amor. ¡Uy! No, Dayanara está muy tímida. ¡Desabrido! No hay beso francés. Sí. Eso no es francés. Mijo. Aquí en Ecuador, no sé. Con lengua. Con lengua. Con lengua. Sí. Aquí en Ecuador, mijo, no se dice un buen beso sino un buen mame. Un buen mame. Un mame de jeta. Un mame de jeta. Un mame de jeta. Un mame de jeta. Aquí en Ecuador se dice un buen mame de jeta. Tu hueco está muy internacional. Claro, mi hueco es internacional, pero no como el tuyo. No como el tuyo. Lo mismo de siempre. Cuatro chicos en... No. Mentira. Este... Un besito. Dayanara, enséñale, por favor. Gracias. Un besito ecuatoriano. Un besito ecuatoriano. Con lengua. Con lengua. Con lengua. Siguiente. Siguiente para que lo veo bien. Ay, no. Qué pecado. Yo estaba intimidada. Dayanara. Sí, no. Ahí está. Sí, si quiere. Si quiere. Ayúdanela. 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 ¡Ayúdanela! Ayúdanela. Ayúdanela. ¡Ayúdanela! Señoras y señores. Qué linda. Por Dios santo. Así son en Colombia pa. ¿Así como? Así como Dayanara. Dando el mal ejemplo. Eso no es mal ejemplo. Apasionadas agarrándolo. Por favor, controlense en chicas. De verdad. Los hombres caemos ante sus tentaciones Perdóneme, Paola Se nota Yo te juro, yo cuando lo conocí Yo la llevé al cine Estás viendo que antes ella estaba chantada Y él era el que estaba, que quería Pero ella, así somos que Así somos que lo busca primero Atrevido Atrevido, mentira Mentiroso Señoras y señores Es una locura Es una locura, déjenme actualizar acá Y van subiendo Exactamente, a ver, déjenme sumar Señoras y señores En este momento Vamos a hacer un brindis porque tenemos 6,300 personas Conectadas en vivo No tienen con que brindar Y el público dice que no hay Voy a regalarles otra del charro Otra ¿O de cuál? Ahora, 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 ahora ¿De cuál? ¿De esta? ¿Esta? ¿Tienen esta? ¿Esta? Ay, ¿este cabezón? Tómaselo en ustedes Mío Lo perdemos al francés No, no No, pero al francés Ah, bueno A Dayanara deberían darle una probita del cabezón Pa' que no esté tan tímida Sí Exactamente Mira Paola Jara se adueñó de mi hueco Señora Yo estoy pintado aquí Paola me dirige Dale chupar a él Tú no chupas Tú te vas a hacer el baño Ven, conchame Un aplauso para Paola Jara Ay, no Perdón Se va, se va, se va No, no Esas personas se van ¿Quién fue? ¿El gordo? Te juro Mi gordis Ay, el gordis Ave María Gordis Usted sí no Yo no lo creía así ¿Quién lo ve con esa carita? No, pero esa es mi copa o no Vean, esta, esta Ah, es verdad Sí, sí, sí Ok Todavía no me he emborrachado No, yo ya me lo tomé Estoy pintado en el hueco yo Perdón, con Paola también Sí Ah, no Yo no Yo no no Salud, tranquila, las que estaban gritando tan animaditas ya les voy a pasar la botella también. Se ha doñado el hueco, yo no sé qué ha sido. Doncito, salud, carly. Salud. Alcalde todos. Salud. 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 Pero al alcalde no le han dado. Es verdad. Lo tienen a palo seco allá atrás. No. Yo tampoco. Yo tengo uno de 18 años. Yo dispuse uno de 18, es verdad, sí. Yo dispuse uno de 18, por favor, tenga la bondad, mi querida Emily. Sí. Alcalde. Alcalde. Alcalde de 21, doctor. Sistema de recuperación, dice. Atención. Vamos al punto de vista de Pablo. Acá no está el alcalde. Sistema de recuperación. ¿Cuál es su...? Esa excusa está buenísima. Me la voy a aprender. Ey, 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 señoras y señores. Sí, sí, es verdad. ¿Y cuántos lleva alcalde? Sí, mira, yo cumplo ocho, en el inicio del 16 de octubre. Pero ella tomó hace rato, fue entonces. O sea, fue que ya los tomó todos, ¿o qué? Claro, claro. Claro. Hice como... Hice como un bug, o sea, como un... Voy a tomar para ocho años seguido, así como que... Y luego lo voy disminuyendo poquito a poquito. Que tome ahorita y después de ocho años no venden. Es una locura. Tratemos desde hoy otros ocho años. ¿Sabes? Hoy y borró ni cuenta nueva. Saluda. ¡Ah! Está haciendo trampa. Se le hace, no importa. A Paola también. No, ¿y por qué? Acaso lo repartí. No, oiga. Usted es la que lo está repartiendo, yo no. Que nos acompañe también. Yo no sé qué generó Paola acá. Es una locura. Paola me cambió el formato de las preguntas. Hasta ahora no entramos a jugar las preguntas, ¿sí saben? Bueno, vamos a pasar las preguntas. Ya llevamos media hora, hasta ahora no nos hemos preguntado nada. Le he preguntado si le hemos... Aquí no van. Usted con esto en vivo no va a hacer sino beber. A todo el mundo. ¿Y saben qué tiene que hacer? La gente en la casa en vivo también se tiene que sentar con la botellita. Señora y señores, ya nos ha dado una orden. A los que nos envían las historias en este momento a las cuentas mías de Jonathan Pepp, Paola Jara o la de Bubu en Humor TV, nos envían historias viendo el huequito. Y brindando. Brindando ahí con su cualquier guaragüero, le regalamos otra botella del charro. Hoy estamos regalones. ¿Me cuesta? ¿Me regalamos? ¿Señora? Yo le digo nomás, ñaño, se me acabaron las botellas del charro. De una, mándeme veinte. Señoras y señores. Salud. 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 Que chupe. Que chupe. Que chupe. Que chupe. Que chupe. Que chupe. No sabe, de verdad no sabe. Sabe que no... Vamos, vamos, vamos. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. ¿Cuál hora? Mi francés. Seis y media hora. Él no se... Mijo, esto en cinco, seis minutitos te doy mi hijo. Salud. 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 Qué pulgar. Mejor ponte a cantarle. No me saquen esto en meme, por favor. Gracias. Olvio, sí. Mira, tenemos que seguir el programa. Dale pues! Qué mamá era de gallo. ah no no mucha brusquedad en el hueco ¿está mamando gallo? imagínese mañana el titular imagínese mañana el titular en la prensa Jonathan mamó gallo en el hueco no, no pegues pero si es verdad mira no no el chocho el chocho este shot va por el chocho por tu chocho no este shot este shot va por ti no, no por ti por ti es que está ahí, ahí mira, nos está viendo es lo peor es que eso es lo peor nos está viendo pero no a su salud vení ese parece el tequila de mi suegro tiene el nombre del tequila tiene el nombre de mi suegro este tequila ¿cómo se llama suegro? el charro le dicen ay ya ok no, entonces ahora ya sé pues a serio no suegro yo no sabía que usted tenía tequila aquí en Ecuador así, suegrito lo tenía bien escondido suegro señoras y señores una locura cadena, cadena nacional en facebook, en youtube seguimos, seguimos seis mil quinientas personas conectadas en vivo en facebook y en youtube una locura una locura la gente no para de comentar vamos por fin a jugar algo que nadie ha jugado en un programa de youtube verdad o shot son cinco preguntas es un duelo face to face one to one ok uno decide si responder o beber ojo si yo te pregunto Pau a ti algo y tu respondes te lo tomas yo bebo chupo por andar preguntando lo que no te importa ok un saludito para una amiguita de Machachi que esta por ahí una amiguita al fondo que esta que aparece a ver mida allí yo firme una cláusula para este contrato que ella no puede ¿cuál contrato? un contrato osea para esta temporada perdón ah ok una cláusula mis sponsors todos me dijeron ella no puede estar en eso ¿cuál también es? ¿por qué? porque me pone nervioso me limita me presiona igual que igual te ves de la casa de donde sea te ves es verdad ¿no? te pases te pases te pases nooo te tome shot por eso nooo te tome shot por eso y del cabezón que no shot 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 a ver doble doble tome fuerte por ahí esta este Dada y así fuerte por dársela de Laura A la señora del karma Perdón, ¿se fue? A ver, no me puede dejar plantado aquí en el hueco Está Paula Jara aquí No, pero pues apenas escuchó que en el contrato Habías firmado eso, imagínate Pero ya va a llegar, no, ya viene, ya viene Vamos a jugar Pero tome, tome No, primero lo tomo por Dayanara ¿Cómo que no se lo voy a tomar por Dayanara? No, sí me lo puedo tomar por Dayanara Y triple, hágale No, no se me ponga belicosa, Pau No, ¿cómo que no? O sea, sí me lo tomaría Pero es que tenemos que nos apegar un morito, recuerda Por eso, hágale Yo voy a estar diciendo, ¿qué rico es de arroz con choco o no? O sea, si quiero saborear el moro Bueno, entonces las preguntas suaves Ok, atención ¡Tome! Usted no le haga caso al público, el público ya está rayado A ver, por favor recibimos un fuerte aplauso a Dayanara Mira, mira Ella, ok, ella Solo mete la mano para que yo le dé Pero el programa es ni siquiera mío, el programa es de Pau La Jara Pau, ¿le invitamos al escenario a Dayanara? Obvio Señora y señores, tejorito Ven a mi reina Hermosa, hermosa ¿Cómo va a estar ella hermosa como siempre, cierto? Sí No necesita nada O sea Y ya se quitó los zapatos de la brava Hay expresión sube Hay expresión sube Hay reina, por fin te veo así face to face Siempre estabas por allá arriba Amiga, no te quiero perder, vamos Las dos Las dos Las dos Las dos Un brindis No, no A ver, atención Este brindis es por el éxito de No será tan fácil, señoras y señores Y si se hizo el Bob y no les regaló la botella a todos Y eso que se las regalan Pau, regales ¿Quién va a tenistrar? ¿Quién va a ser el mesero? Gordis Gordis, repártalo Gordis, repártalo Se adueñaron del hueco Salud por ustedes Salud, salud Salud, salud Gracias, gracias Otra doble Ya la perdimos ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¡Bravo! ¡Acapela! 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 Me está haciendo esta malcante Atención A avión fuerte Queremos festejar, señoras y señores Acabamos de pasar unos 7 mil Las 7 mil personas ¡Acapela! Tengo mil 7 mil ¡Acapela tú! ¡Acapela tú! ¿Será que pegue el programa? ¡7 mil! ¡Acapela tú! ¿Por qué? ¡7 mil! ¡Acapela tú! Ya está, ya está Tengo 10 y TV Tengo 10 y TV negociado por debajo pero 10 y TV Atención Este... ¿Perdón? Los dejo que continúen con el hueco Este hueco no es de 3 es de 2 ¡Acapela! 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 ¡¿Pelo pela?! ¡Pelo pela?! ¡Acapela! Esto es terrible Porque nos hace el copyright solo necesitamos 11 segunditos de No Será Tan Fácil a capela o no no perdón es que discúlpeme ustedes pueden cantar en vivo y qué porquería quieren hacer la barra pero no pero presa pues tú así tengo más a ser mi pedestal ya está feliz hablando por el micrófono de jonathan no se escucha no será tan fácil tu cuerpo sabes que son mío vas a recordarme cada vez que escuchas una canción mía vas a venir a buscarme pero ya será muy tarde y quieren otra vayan a los conciertos señoras y señores creo que eso era un brindis ya ese era un brindis o sea ya podemos jugar paola estoy lista no hágale rápido que al mal tiempo buena cara hágale rápido como paola jesse ahora entiendo todo no lees alas que después dice que es que le toca muy duro ok atención ok entendido la regla del juego cinco preguntas face to face one to one quien arranca usted o mi persona hágale su persona hágale lo más bacán del mundo en este momento se van a cagar de risa Dayanara acabó de olvidar su celular aquí y yo me sé su clave el que más veces comenta que desbloquee el celular de Dayanara lo desbloqueo y vamos a leer su whatsapp y voy a entrar en la biblioteca de eliminados de Dayanara y voy a leer el grupo de amigas donde tienen una berenjena y un durazno es que es un grupo quieto ningún quieto qué tóxico un choc por eso qué tóxica yo me tomo esto qué toxicidad yo ya no llego al arroz yo ya no llego al arroz no qué le hacen mejor o sea es que me quieres mandar pa colombia también rodando no yo quiero ir en avión muy lindo por dios o sea qué va a tener en su whatsapp con esa foto de descansa pantalla del celular a la atención paola hágale pues no me deje entrar en el juego ya llevamos una hora es que para que se pone a decir que pero por qué estoy tomando porque porque eso es un tóxico que vas a revisar y es que el celular te da que tómen que tome que tome que tome por bien de la comunidad Vamos a esconder el cabezón. No, de verdad. Al lado de Pablo es un peligro. No, 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 de verdad. Vamos a sacar el pailón. Ahora... Ahora te comprendo, Jessy. ¿Te ves rico, dice? No, es mucho, es mucho. No tomo nada, no tomo nada. No, ya no tomo nada. Mucho. No tomo nada. No tomo nada. No tomo nada. Dale a ella también por no ser tóxica. Él se inventó este juego. ¿Usted es tóxica, Paola? Yo no. Que tome por mentirosa. No. A ver. No. A mí Jessy me ha contado... Mentiroso, muy mentiroso. Yo no soy tóxica. Por eso, por no ser tóxica, tome. Ay, ¿qué es el tóxico? Yo soy prudente, yo soy considerable. Mira lo que le pongo, yo soy prudente. No, no, yo no soy trampa porque yo no soy tóxica. Esto es mandarme a la luna. No. Un poquito menos, un poquito menos. No, 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 no. No. O sea, realmente yo me hago el difícil, pero sí voy a tomar. Pero yo no. Porque yo no soy tóxica a sus vecinos. Está bien, pero ya lo tenemos hervido. Yo arranco con las preguntas. Ok. Salud por ti, tóxicos. No, 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 no. No, 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 no. Todo, 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 todo. Llévalo tú, llévalo tú, llévalo tú. Llévalo tú, llévalo tú, llévalo tú. La brava de allanar acá. ¿Qué duerme en el mueble y dice? ¡Pam! De los serranos. Primera pregunta para Paola. Es que es una locura. Yo subí una historia. Miren todas las preguntas que tengo que me ha mandado la gente que quiere que le preguntes. Yo tengo dos. Mire. Eso sí lo mandó la gente. Mire, todo esto. Claro, no como tú. A nosotros sí nos escriben, no como tú, que te inventas los casos. Paola, pero tú te ríes. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo no! Pongo la cara. Pregunta facilita. ¿A quién le pides un featuring? ¿A quién le agregas a tu playlist? ¿Y a quién la silencias? Te doy tres nombres. Hay tres opciones. No es que hay un abanico. No, no. Hay tres opciones. Uy, no. Pero voy a aclarar una cosa. No, aclare que oscurece y dice por ahí. No, yo nunca he silenciado a nadie. Doy tres nombres. Bueno. Jesse Uribe. ¿Qué? Lo agrego, lo escucho, mejor dicho. Lo conté. Lo agrego, lo escucho. Lo escucho. Y lo silencio. No, no. Eso no es lo silencio. No me mata. Jesse Uribe. ¿Qué? Francie. Dayanara. Estaba por fin. Uy. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿A quién le pide un featuring? ¿A quién le agrega su playlist? ¿Y a quién la silencio? O sea, cállate, chico. La silencio. Tienes que cumplir el reto de las tres opciones. Si una opción dice no, yo. La silencio. Oye, pero era la pregunta más zanahoria de toda la noche. Pero la más difícil. Pues realmente es que a ninguno silenciaría. No. De verdad. No, a ninguno. Pero sí existe alguien por ahí. No. No. En esos tres no estaban, pero sí hay alguien así. No, no. Que silencio, no. Ah, ok. No, no, estoy bien. Qué necesidad. Perfecto. Momento de la primera pregunta de Paola Jara a mía persona. Antes, mientras ella me realiza la pregunta, mi querida Andrea, déme el nombre del primer ganador de la botella del charro, porque tenemos que cumplir en vivo. La gente está conectadísima. Tía Monse. ¿A quién le regalamos esta botella del charro? Envío gratis a cualquier parte del país. Tía Monse. Tía Monse. ¿A quién le regalamos esta botella en vivo? En vivo. Deme el nombre. Búsqueme la cuenta, ok? Tía Monse. Atención. Mientras ella me da la cuenta, ella me da la cuenta el usuario. Pao, su pregunta, por favor. Chuta. Estoy preocupado porque usted estuvo con asesoría el día de hoy. Y sabe que ahí no me la dieron, no hubo tiempo de darme asesoría, entonces yo aquí voy a hablar bobadas porque, nada, me va a tocar emborracharme. Eh, esta pregunta no me la dijeron. Esta pregunta yo ayer, que estábamos juntos almorzando, dije... ¡Bien! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Bien! Bueno. Yo creo que mejor vamos sirviendo y mejor nos... Yo chupo de una, ¿ya? Y no me hagas la pregunta. ¿Ya? No. No va a que pregunte. Díganlo, díganlo. ¡Jona! ¿Queremos saberla? Sí, sí. Estoy preocupado, estoy preocupado. No, es súper fácil, es una bobada. Mira, ¿hace cuánto que no te comes un tigrillo hecho por Dayanara? ¡Oh! ¿Cuándo fue la última vez? Necesito el año, la fecha, los detalles, todo. No sabe cocinar. ¿Qué cosa? Solo eso sabe. ¡Miente! ¡Miente! ¡No! ¡Que chupe! ¡Que chupe! ¡No! ¡Ya! Ya... Ya no me acuerdo. ¡Oh! 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 O sea, Dayi te ha hecho... ¡Perdad! ¿Dayi te ha hecho tigrillo o no? Al piso, al piso. Mira lo que está haciendo ahí. ¿Cuál es el tigrillo? El que es como el madurito... No, el plátano verde, que es como una marranita en Colombia, ¿cierto? Que la... Eso, eso. ¿Cierto? Es como un velocito con queso y así todo. Y chicharrón también. Y chicharrón, sí. Y chicharrón, sí. O sea... Dayi sabe hacer... Tigrillo. Tigrillo. O sea... A ver, mi amor. De verdad, seamos sinceros. Sin explicaciones. Mi pregunta es así, clarita. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que ella me hizo tigrillo. No me acuerdo, no es una respuesta. Y de verdad... ¡Vete! Tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Esta fue una pregunta que yo le pedí que me realice gracias a Pau. ¡Uy, qué falso! Porque yo quería hacer esta queja públicamente. Amor, ya es hora que me vuelvas al menos a cocinar, no sé, un huevo frito. O sea... No, es que tengo ensayo. Acá tengo... Un huevito frito con dos quesos fritos. ¡Qué surfe! ¡Qué surfe! ¡Qué surfe! ¡Qué surfe! Se lo va a tomar por mentiroso. Por eso te negaron. ¡Se lo va a... ¡Atención! Se lo va a tomar por mentiroso. ¡Ey! Yo contesté. Sí. Pero contestó mentiras porque yo estaba en la conversación y de allí dijo que te había hecho tigrillo y tú dijiste que nunca te había cocinado un tigrillo. O sea, ustedes crean de nada. ¡Haga! ¡Obvio! ¡No! 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 En este momento sí pido que en las casas que nos están viendo, porque ahorita nos envían los videos, como están... están bebiendo, viendo el huequito en vivo. Ok. Levanten el show todos los hombres, porque este... 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 no va por... porque no cumplí el reto. Va porque... Oye, entre mujeres, ¿cómo se acolita? Yo contesto. ¡No! No es verdad, porque yo le creo a ella. ¡Salud! ¡Hombres! ¡Aú! 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 ¿Qué es eso? Mira cómo no está... ¡Están tomando! ¡Están tomando! Bueno, en Holanda está padre. Se la va a tomar por mentirosa, porque allí sí le ha hecho tigrillo. En este... en... 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 ¿Cómo comentan? ¡Que chupe, que chupe! ¡Atención! ¡Hágale! Este, mira... ¡Hágale pues! Esto es lo que no se veía... Esto es lo que no se veía en los capítulos normales. ¿Qué pasa aquí en este momento? Cuando yo ya me siento que estoy un poquito en segunda... Yo escondo el vaso... No ha pasado nada. Porque es por corte. Entonces la gente cree que yo chupe... Y ahorita decimos acción y yo... Es como que estoy tomando, ¿ok? Tres, dos... ¡Acción! ¿Cómo estamos en vivo? ¡Que ibaquitos! ¡Que iba! ¿Qué pasó? Engañados a todo el mundo. No, es que... Es que estamos ahorita haciendo el corte. Ahorita va a haber corte. Yo creo... ¿En su caso? ¡Quédaselo! Te están viendo. 7000 ecuatorianos y colombianos y chilenos y de todo te están viendo. Señoras y señores, este ha sido debut y despedida. No vuelvo a hacer el hueco en vivo. Y de Francia. Se te complicó. No, ya no me deseé esto. Ya no, de verdad ya. Hasta la verdad no se fue. Yo ya estoy muy prendida. Ya no... Que se lo tome él porque yo ya me prendí. No como tú. Yo ya estoy prendida, no como tú. Y qué cabezón tan impresionante. Muchachas, si ustedes probaran esto. Yo ya lo probé. ¿Cierto que está muy fuerte? Sí, está fuerte. Está fuerte el cabezón. Y no hay... ¿Por qué no mezclamos? Ahora sí quiero pedir que... ¡Bien! 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 Señores, Paola Jara Sadañaron del hueco. ¡Volvamos! ¡Volvamos al principio! ¡Volvamos a los inicios! Por favor. Estoy preocupado. Estoy preocupado. ¡Volvamos al que sufra, que chupe y que vuelva a chupar! Yo me mando este. Este me preocupo yo. No, hágale. Que yo... Más preocupada que yo no esté. Mi gordis. Agüita, por favor. Uy, casi que no dicen esa palabra. Café también, por favor. Agua, agua. Johncito. Auxilio. ¡Qué necesidad! Mira, saludos desde Riobamba. Nos están viendo. Ay, mi gente de Riobamba. De Riobamba. De Riobamba. Gracias. Que sufra, que chupe y que llore, nos comentan. No, es una locura. Este es un chip 100% del hueco. No es un chip de mi amigo y todo. Mira toda la gente que nos está como escribiendo. No como tú. Ay, pero ayúdenme. No como tú. ¡Que el mío productor te escribe! Ni la mamá. Ni la mamá le escribe. Pero a qué... No, yo le quería preguntar a Pau. ¿A quién me estoy refiriendo yo? No, pero es que es a nadie, de verdad. Oye, ya no me den más. No, ya no me den más. Agüita, agüita. Agüita, agüita, agüita. Ya se me lengua la traba. Ya. Ya está caminando raro. Voy a darles una probadita pequeñita. Ok, señoras y señores. Para que ustedes vean. Vamos a obsequiar en este momento este combo que la gente nos está escribiendo, sobre todo del exterior. Ok, esto lo vamos a enviar a cualquier parte del mundo en este momento. ¿Al suburbio? No, yo quería hora de borracha. Usted puede seguir, usted puede seguir. Acá también. Acá también. Por favor. Acá no tenemos para comer. Por favor, hace con el hueco lo que quieren. No, siga usted, siga usted. No podemos comentar. Atrás. Ya se jartaron la botella. Ya no hay. Ya no hay. Ya estamos happy. Ya estamos happy. Yona. No, ese es muy suave. Yona, les voy a regalar el cabezón. No, 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 ese cabezón no. Entonces, dígame, ¿cuál puedo regalar? Regalémosle una de espuela. Para atrás, ¿cierto? Atención. ¿Cuál, cuál? Regalémosle una de espuela. Esta le está rompiendo. Espuela de café. Es un tequila de café riquísimo. Ay, eso debe ser suave. ¿Quieres probarlo? No, mentira. No, pero es buenísimo. No, no, de verdad. No, obvio. Muy rico. Atención, vamos a probar este. No, ¿y por qué? Si no hemos hecho preguntas. Es que esto es suavecito. Ah, son de qué. No, pero es una pregunta. Paola. 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 Escuela de café. Solo pruébalo. Dayana, la vas a hacer la primera que vas a tomar. No, pero todo. Es un solo fundito. O sea, no, eso es un aperitivo. Qué bonito. No, es que después del cabezón, no. ¡Ey! Señoras y señores, nos acaban de bloquear en YouTube declaraciones muy fuertes por parte de Paula Harris. Pues, pero es que tú dijiste. ¿Cómo? Imagínate mañana en el titular. O sea, después del cabezón, cualquier cosa. O sea, imagínate. O sea, es un titular muy fuerte. Pero tú dijiste que esto se llama el cabezón. Claro, se llama el cabezón de Guarata. Sí. Yo se ha dicho nada. Ok. ¿Qué? El papayita. ¿Tú sé de qué lado está? Venga la onda. ¿Qué? Pero venga también un poquito de café. No, está muy rico. No, ese no. Uno más fuerte, ese está demasiado bueno. ¿Eh? No, no, no. Pero no por eso, sino que es que está como, pues, suavecito. Suavecito. No. Ajá. No, no, no. Pero no es que yo quiera tomar el cabezón. Joana, mire esta. Está pesada. Ese está bueno. Ese le podemos dar al público. Sí. Ese es el reposado. Ese es buenísimo. Ese es de canela. ¿Quién? Sí. El francés va a repartir. Ya se lo tomó todo el público. Pero no, vamos a hacer una cosa. Así quiere, así quiere. Primero acá. ¿Quién es mi? Yo también. Un poquito, poquito. Gordis, la copa. No tienen copa. Porque se ha dañado. Ah, pero está dañada. Sí, está. Pero... Jonathan, presupuesto para las copas, por favor. ¿Se dañó la copa? Sí. Sí. ¿Producción? No puede ser posible, por favor. Ah. O sea, hay presupuesto para el trago, pero para la copa. Que no es una locura, de verdad. A ver, déjenme sumar. Ah, pero ahorita ya estaba haciendo bulla para que yo tomara. No, no, yo la estoy apoyando. Ahí está. Vea, yo como las quiero. No sé. De a poquito. Los muchachos me emborrachan. Sí. Señoras y señores. Señoras y señores. Este, mientras... Ustedes que están tan contenticos ahorita. Me poncha, por favor, aquí en este momento, señor director de cámaras. Allá atrás dice que quiero. Mientras Paola Jara, eh, sea dueña de mi huequito, quiero anunciar. Está haciendo chupar a la gente. De que actualmente, en este momento, hemos superado las 7500 personas conectadas en vivo en este momento. Señoras y señores, en el hueco, un aplauso para toda la gente. Gracias. Cadena Nacional, junto a Paola Jara y mi huequito, esperando una nueva temporada. Sí. No como estuvo. Leo y tu Yuva In For Life que tienes que contratar. Toméselo, pues. A la central de medios para que te digan que tiene rating. Ay, no, no. Pásenla. Rótenla, rótenla. Rótenla. Es que aquí hacemos el ridículo todos o sin una. Ay, ya. Atención. Vamos a festejar los 7000 veedores en vivo en este momento que tenemos hoy. Nos vamos a regalar el combo que todos nuestros amigos querían. El jarro del hueco. La gorra oficial del hueco. Y la camiseta, no como tú. El público en vivo no va a ganar porque ustedes ya ganaron ver a Paola Jara en vivo. O sea, no molesta. Ya está bien. Hay que regalarle un combo ahí. Usted me decide al final del programa a quién de todo el público le regalamos este combo. Este primer combo. Ok, un saludo para Chone, para Santo Domingo, para Machala, para Tulcán, para Socio Vivienda, para Quito, para Santa Rosa, para Palenque. Y para la zona, mi brother. Y para Colombia. 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 El concepto del huequito la va a romper. Ok, con público en vivo lo máximo. Y también la gente interactuando. En este momento, como se dan cuenta, lo que ustedes nos piden por WhatsApp, por las redes sociales, por las plataformas. Lo estamos en este momento interactuando con nuestra invitada de lujo que es Paola Jara. Se va el combo. Por favor, dame cinco minutitos. Tía Monse. Tía Monse. Tía Monse. Tía Monse. Tía Monse. Tía Monse. Me das el ganador. Primero de la orden de consumo de 20 dólares de los serranos aquí en Guayaquil. Y después nos damos el ganador del combo de la gorra, el jarro y la camiseta. Atención. Segunda pregunta, mi querida Pau. Yo quiero estar en el programa. Esto es al chungo. Esto es a la yugular. Sin piedad. Jessy, un saludo. Él está en México. ¿En qué ciudad de México estaba? Disculpe. Creo que iba para Guadalajara. No creo. No creo. Ay, estoy diciendo que iba para Guadalajara, creo. Mi amor, mi amor, mi amor. Creo que está yendo para Guadalajara. No, es que tiene agenda de medios, tiene conciertos, tiene Guadalajara, tiene Monterrey. Está full, ¿verdad? Sí. Eso es comprender. Eso es comprender. Eso es comprender. No como tú. Atención. Yo vi tu video. ¡Bravo! 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 No, esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo, señoras y señores. ¿Qué? Mi tía Albertina. Mi tía Albertina viendo el hueco. Un shot por la tía Albertina. Están todos sintonizando el huequito. ¿Te lo paso? ¡Claro! 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 No, no. El que está detrás del francés. Por favor. Disculpa, no le hemos preguntado el nombre. Al francés. ¿Su nombre? Floriano. ¿Perdón? Flor es más fácil. Flor. ¡Flo! 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 No está, pero feliz. ¡Flo! 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 Diego. Se lo va a tomar porque Diego. Se lo va a tomar por mi tía Albertina que esta viendo en vivo. Está viendo en vivo mi tía Albertina el juego, en serio. ¡Arreglados! 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 ¡Ay qué hago? ¡Golados! ¡Arreglados! ¡Arreglados! Amigos. Paola no sabe lo que estás haciendo. No, no, no. Diego, hágale por creativo. ¡Fondo! 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 ¡Eso! Esto es una locura. Sí. El cabezón. Pero no como yo. ¡Atención! No como yo. Es una locura, o sea, de verdad. Que también tiene problema el cabezón. Muchachas, eso es como lavas de los dientes cuatro veces. Con Listerine. Para los bichos, para los bichos. Ah, bueno, siga usted. ¡Ay, choc, choc, choc! Siga. ¡Choc, choc, choc! Sí, güey. ¡Ah! Ya acá estamos. Señoras y señores, como podemos ver, presta cámara. ¡Choc, choc, choc! Se adeñó de hueco. Esto es cumpliendo. Esto es cumpliendo, no come tú. Bueno. Si Dayanara me dijo que sí, fue porque yo soy cumplidor. Un pequeño chascarrillo. ¡Atención! Un pequeño chascarrillo. Tan chicanero. ¿Chicanero? A definición de chicanero, disculpa. No me mates. Es chicanero. No me tires, no me tires al abismo. ¿Alguien sabe que es chicanero? Alabancioso. Así, alabancioso. ¿Cómo cuando? Tan presumido. Sí, presumido, sí. Tan sobrado. El ganador, ganador de la botella, colección limitada de Echarro junto a dos shots, en esta se envía a Felipe Moreno. ¡Bravo! ¡Bravo! Así está. Aquí está, señoras y señores. Aquí está el ganador. Felipe Moreno. Ok. Ahí está. Escrito alrededor de 300 comentarios con el hashtag. Es una locura. Ok. Y también, vamos a dar, vamos a dar, vamos a regalar en este momento la orden de consumo. 100% en Guayaquil, en Cafetería y Panadería Los Serranos. Ok. A Dominic Asencio Vargas. Dominic Asencio Vargas es la ganadora de 20 dólares de consumo en Cafetería y Panadería Los Serranos. La ganadora de 4 empanadas y medio pan en rolla. Creo que no le alcanza ni para dos panes. O sea, no le alcanza ni para el café. Si te alcanza medio, medio café. ¡Ay, no! No, solo son 20 dólares. Redonderen los 20. Y también se los regalan. Un aplauso, por favor, si queremos que la orden de consumo se extienda a 30 dólares de Los Serranos. Por favor. ¿Qué? No, vi por ahí un movimiento que hizo señas, ¿no? No. No. Le estoy diciendo a allí que se tome uno. De este cafecito. Ya. A ver. Sus deseos son orden. Pásale a Dalí. Este de café para que se despierte. Porque a mí ya me despertaron aquí a la brava. Es una locura, Paola. Se ha venido el hueco, entra, sale, me rompe la cuarta pared. ¡Dani, Dani, Dani, ven! Amonse, Amonse. Ahí, 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 ahí. Está rico. No, me emborraché. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta en serio. Pau, yo tengo una pregunta en serio. Que hacerle al público que está en vivo acá. ¿En serio se bajaron la otra botella de tequila? ¡Sí! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! No, ya no, otra, no. O sea... Oye, esto es una locura. ¡Qué locura! O sea, como 50 personas para una botella. ¿Cómo no la van a bajar en un segundo? Siguiente pregunta al hígado. El jueves, otra transmisión. ¡Dale, Dani! 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 Un saludito. Un saludito que nos está viendo en vivo. La relacionista pública de Coavisa. Creo yo que... No quiero ser el mejor porque luego la gente se ataca. Uno de los mejores canales. Yo estuve nueve años en Coavisa. Para Gabriela Reynoso es tu súper fan. Mira. Hola, Jonathan, por favor. Un saludito de Paola. Soy su fan de sus canciones. Y Gaby está conectada ahí. Gaby Reynoso está viéndonos en vivo en este momento. Sí. Gaby. ¿A cuál? Acá, por favor. Póchenmela, empóchenmela, 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 por favor. Gaby, gracias, mi amor, por estar aquí conectada. Igual de desparchada a nosotros. Acá. Mentiras. Gracias, de verdad, por escuchar mi música. Gracias por tu cariño. Gracias por estar aquí conectadita hoy en El Hueco. Y gracias por escuchar mi música. Te mando un besito. Señoras y señores. Un saludo, mira. Un saludo especial. Y esto lo hacemos los dos. Un saludo para el DJ Waza, ¿ok? ¿Quién es el DJ Waza? El DJ Waza es un brother, mi piringería Pau, es un brother de sangre porque somos hermanos ecuatorianos. Es con quien nos aliamos para hacer la primera gira en Estados Unidos el año anterior con Dayanara. Arrancamos haciendo como seis fechas, terminamos haciendo como catorce. Fue una locura. Es un DJ ecuatoriano que le rompió, vive allá en Estados Unidos y nos está viendo sus fans, pero a morir de Paula Jara. Así que un saludo por favor para el DJ Waza. DJ Waza. Y el DJ Waza. Que la sigas rompiendo. Gracias, gracias. Un saludo para Mayesa. Mayesa. Él es Mayesa. Mayesa, Mayesa sea serio. ¡Un saludo para Mayesa! ¡Atención! ¡El Cabezón! ¡Paule ya! ¡Paule ya! ¡Calma aquí! ¡Atención! Están pidiendo en este momento, dice... ¡Alcalde! Están copiándose. Y le ganó y usted Club. ¡Usted conciente! Jorge Ramírez dice, por favor, saludos para Mimosa. ¡Mimosa! ¿Un traguito? Te vas, te vas mi gordo. Eso no me hace de... Eso es para mimosas. Será un trago. Porque las mimosas... Las mimosas. Las mimosas, las que se toman con el desayunito, naranjita, es un traguito. Démosle a la señora de Guatemala. Te hago un recordero. Este capítulo va a ser de colección. Este es el primer capítulo... Atención, atención, atención. Este capítulo es de colección. Este capítulo es de colección. Es el primer capítulo en vivo. Es el primer capítulo con público en vivo. Esto va a pasar para la historia. Y lo tengo que decir. Vamos a brindarle payito. Vamos a brindarle payito. Acá, al personaje. Él tiene un personaje tras cámara que se llama la señora de Guatemala. Así la bauticé. No sé por qué, pero le dije un día, señora de Guatemala. Y siempre está que lanza y lanza. Él es el que realmente es quien nos maneja el audio. Ok. Si se escucha mal, la culpa es de la señora de Guatemala. O sea, cualquier... Es la culpa de él. Ya. Vamos a hacerle brindar este... Un... Un cabezón. Un... Un... Lo doble Jonak. Yo quiero... No, no le Williams. No, no. Llenos. Appreciador. Es verdad, es verdad. Llenos. Allí no. Pueblo certainly, voy a ver cuánto. Depende de los veedores para hacer lo que pretendo hacer en este momento. Señoras y señores, 7,300 personas conectadas en vivo ¿Lo sirvo o no? Pau, atención lo que le voy a hacer Atención, Pau Atención El público acaba de desbloquear Acaba de desbloquear El trago insignia El que nos sacó de la crisis Pau, el hueco ya se iba a cerrar Pero hubo un trago Que nos sacó de la crisis ¿Cuál? El cabezón Señoras y señores El agua Presento ante todos ustedes en vivo El famoso y tan anhelado Limpia vidrio Es una mezcla Es una mezcla Es una mezcla de shampoo Con diésel Ok Y saliva O sea, por cierto Atención Por favor, primer plano para Paola Jara Va a percibir El famoso Limpia vidrio Otra, venga Uy, no, se da en la mano Pero 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 Que lo ponen Que lo ponen La tía Albertina prueba Vamos Vamos Y se lo tienen que tomar con Shox 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 Mi man se ha envidado A menة Y es de político No, no 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 ¡Sí se puede! 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 Pao, nos vamos a quedar sin audio. Es peligroso eso. Para que se vaya a dormir ya. Mucho habla. Ok. Siga haciendo barras para que yo me los comí, verá. ¡No! 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 Señoras y señores. Debudo y despedida. No vuelvo a traer público en vivo acá. ¡No! 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 ¡Y francés! ¡Y francés! ¡Es peor! ¡Oye! ¡Qué peli! ¡Yo pienso que en Argentina le voy a hacer demostración! ¡Ca Wanders! Vamos a sacar otro de nuestros sabores especiales. especiales. Estamos preparados para este capítulo de estreno junto a Pablo Jara. Este es el Sushi Quito. El Sushi Quito. ¿Es mi idea o después de unos cuantos shots todo te huele igual? O sea, a mí todo me sabe igual. No, pero el Sushi Quito está más suave. Pau, ya estos digamos que estos son para el público y este es para ti. Este solo es para ti. ¿Qué? ¿Es un chiquito? Mañana vamos a ver con el Ojo Morado. Sí, porque estamos mezclando mucho. Venga, esto no dura pues es que una hora. Mira, mira, este brindis es suavecito. Este brindis es suavecito. Pau, vamos a brindar por Jesse Uribe. ¡Jesí! 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 ¡Jes Pau, ¿quién va a funcionar? Nos vamos a quedar sin audio No, escúchame, escúchame No, 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 no Pómenlo Pómenlo No, no, lo que pasa es escúchame No, no, no Ya has tomado con ella, no seas así No, mamá ¿Cuándo vas a chupar con Pobla Jara? Pau, Pau ¿Cuándo vas a chupar nuevamente con Pobla Jara? Nunca, nunca ¿Cuántos has dicho que me tomes guaya? Solamente dice Bueno, deja tu guachapita Deja tu guachapita Deja tu guachapita No se ha de rodar Ahorita, ahorita Qué feo Pau, Pau Pau, Pau 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 ¡Loto en el agua! ¡Loto en el agua! Señoras y señores... ¡Ey, ey! El público comienza a pedir after party aquí en este momento. ¡Qué una locura! Paola Jara en el hueco. ¡Bravo, Paola! ¡Loto, máximo! ¡Loto en el agua! ¡Loto en el agua! ¿Otro traquito? ¿Quién quiere otro? ¿Quién quiere otro? ¿Quién quiere otro, güey? Le gusta, le gusta. Ok, atención. Señoras y señores, dos últimas preguntas. Pa' irnos ya. Y nos vamos a comer de los... Y nos vamos. La gente se quede picando. No, que quiero dos, segunda parte. La próxima vez que venga. Porque va a venir muchas veces, por favor. A la próxima vengo con Jessy. No mentiras, Jessy tiene que venir solito. Pregunta para Paola Jara. ¿Qué canción de Jessy Uribe es la que menos te gusta? Es la que, es la que, si usted me menciona una canción, yo chuto. Si yo menciono una canción, tú te lo tomas. Claro, porque yo tomo porque usted está contestando, pero si no. Cadena Nacional, señora Nacional, de 7400 personas. Pero es que preguntando bobadas. Jessy, 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 Jessy. Todas me gustan. No, no, es que está bien, está enamorada. Es verdad, no, de verdad, porque mañana tú le hemos dado nada. ¿Sabes el chiste que no te gusta de Jonathan? No, no, pero amor, no quita conocimiento. No, 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 no. Que si eres ciego, sordo, mudo. Lo que diga es nada. Desde los 1019, feliz morado. Ya. Parte física. Esta es rondita de preguntas. ¡Sigo yo! Pero igual no, ahorita está chévere la conversación. ¡Ay, no! Parte física que más le gusta de Jessy a Paola. No, no, no se deje influenciar No se deje influenciar O sea, la tía de Guadalajara No, es de Guatemala O sea, ya va a ser Corte, nos vemos Chao, Paddy, chao Es Guatemala, lo dije desde el inicio Guadalajara No, tía Yo la he visto cuando lo pieras No, no ¿Qué es lo primero que viene? No, no, no No, no Tiene que responder No, pero la tía se lo tiene que tomar Sí, está bien Pero después de que usted responda No, le va a decir por qué Atención, lo va a decir No, porque es lo primero O sea, usted Sigue jugando Uy, amor Lo que tú despiertas O sea, es lo primero que te está mirando la tía de Guatemala En la playa Por eso lo miras a la playa Cuando él estuvo en playa Todas las chicas se miraban a nadie ¡Ay, sí! Las chicas ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Perdón Son declaraciones importantes Son declaraciones importantes Graves Las chicas en playas Le miraban la nalga a Jesse Oliver Perdón Pero eso es lo que usted está Usted está Eh, eh, eh Usted está ahí ¿Qué está él? ¿Dónde está? Pero es que eso es lo que está diciendo A ver Sí, pero la tía está diciendo Que lo primero que le mira A Jesse Eso es verdad ¿Yo? Yo diré No ¿Qué te pasa? ¿Dónde está usted? ¡Sí! 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 Y se lo va a tomar sin hacer tantos shows Ya mañana ¡Eso! Mañana se lo ve con los favoritos De una A ver A ver Para el que dice ¡Wow! Los primeros que le miran a las mujeres son las nalgas ¡No! ¡Los ojos! ¡Los ojos! O sea, los ojos también son bonitos Pero... No Venga Venga Vamos a hacer... Nos vamos a sincerar O bueno, yo ¿Quiénes son las mujeres que como yo? Eso es lo último que le miramos Pero pasa que usted... Le va a decir una cosa Usted se adelantó Tía Usted se adelantó Eso es lo que los hombres primero le miran a las mujeres ¡Los ojos! 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 Déjenme hablar, no a todas, porque no a todas tienen. Venga, a ver. Algunas tienen coxis, otras no tienen coxis. Uy, ahí sí se lo tomas, pero triple. Se lo va a tomar, pero triple. No, yo lo tomo. Yo lo tomo, yo te lo tomo. No, 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 no tiene que poner nada. Eres súper designado. ¿Quién lo muerta? Pía taxi, pía taxi, pía taxi. Pía taxi. ¡Ay, tía, hágale pues, sin tanto show! ¿Ya se ha derrotado? Sí. ¿En qué toma? Usted se delató. Son los hombres los que le miran... La nada a las mujeres. Las mujeres, eso no es lo primero que nosotras las mujeres le miramos a los hombres. ¿Sí o no? Sí. Atención, atención, atención. En este momento, declaraciones importantes de Paola. Disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que la tía de Guatemala se delató. Se delató. Por atención, atención, atención. Porque lo que primero le miramos a las mujeres, a los hombres, no es el foto. ¿Qué? ¿Los sentimientos? ¿Los sentimientos? ¿Los sentimientos? La mirada. La sonrisa, la sonrisa. ¿Qué? Sí. La sonrisa. Para que vea que nos interesa más que tenga una linda sonrisa. ¡Claro! 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 Sí, muy bonito! ¡Los ojos! ¡Claro! Sí, usted está muy equivocada. Usted es la que le mira la nalga a los hombres. ¡Claro! ¡Toma a todos! ¡Vamos! Bueno, para mí, Jessy sí. Para allá está el 100. ¿Usted primero observa en una mujer? Lo amantísimo el producto con los ojos. Los ojos. Los ojos. ¡Sus por mentirosos! ¿Por qué? ¿Por mentirosos? Sí, sí la voy a ganar. Le pide la suña, dije. No, venga, tengo una inquietud. Le pide la suña, dejáseme. Vamos a probar el famoso limpe vidrio. Me surge una inquietud aquí en el hueco. ¿Limpe vidrio? ¿Qué fue lo que le hiciste a la suya nana? Señoras y señores, en este momento, en este momento... Me surge una pregunta. Atención, lo va a decir. Cállate. ¿Qué es lo primero que le viste a Yanara? ¡Armón! No, mentiras, es que ayer es muy fácil. No, niñas, esa pregunta no, es muy boa. No, ay no, o sea, es que Daji es demasiado linda. Es que él dice que la vio por primera vez en televisión y dice que quiere. Es el hueco de Paola. ¿Va a hablar? Es el hueco de Paola. Es el hueco de Paola. De excituido. De excituido. Sí, mentir. Nueva temporada, robo presentador. Es verdad. Paola. Como que se quede unos cuantos, seis meses. Las ganas de salir adelante. ¡Aaah! ¡Chot! 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 Oye, pero es que estoy viendo. Una mujer quiere salir adelante, por favor. ¿Qué? ¿Qué? No, es que le voy a preparar un coctel. Mezclaré. No, no. No, 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 no. Mezclaré un poco. Mezclaré. ¿Va contentado que es o no? Mientras Pao... Tía, ya se emborrachó. Atención. Mientras Pao me prepara su coctel. Mezclaré el audio. Mi querida Pao, cuando visitamos Medellín, en su estudio, en su oficina, me obsequió un néctar, eh, Paola Jara, que tiene su firma, ¿ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Parta! 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 Es que realmente lo quería poner como parte de la escenografía súper cool, ¿no? Sí, mejor. Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! Esta ya va a venir acá, va a venir, se va a quedar en esta parte... ¡Oh! 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 Le hice un coctel, vea. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Pero esto lo van a tener que ver la próxima semana. ¡Oh! 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 En vivo ni nada igual. En vivo ni nada igual. Oye, pero yo soy el que dirijo el programa, pues. En vivo ni nada igual. Pero yo tengo derecho también a mis preguntas. ¡Yes, sí! ¡Yes, sí! ¡Yes, sí! Me tomo este... Me tomo este... Me tomo este shock, pero con el derecho a la pregunta que tiene Paola. Pregúntame, don. Pregúntame. No. ¿Vas a contestar la pregunta que te hice sinceramente? O si no, te tomas el shock. Pero quedó primero que le vi a Dayanara. Sí. Pero honestamente... O sea, como que dije... No. Diga la verdad. La verdad. La verdad. Jonathan, la verdad. Lo primero. No. Dígalo. Su cara, su rostro, es hermoso. ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí le creo. Ahora... El corazón. El corazón. El corazón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ahora sí le veo las changas. Antes le veía la cara. Salud. 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 ¡Qué canté! Si quieren escucharme cantar. Los burros de adelante. Si quieren que escucharme cantar contra... Que canten los burros de adelante. ¡Todo! ¡Fondo! 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 Ay no, como me esmeré preparando este coctel. Y me lo va a hacer mala cara. Señoras y señores, damos la bienvenida a Adrián, por favor, vengan a Adrián. Vino con su guitarra, lo máximo, mijo. Aquí todo es, mijo, aquí entrando y... ¡Ay! Aquí es entrando y chupando, mijo. Me va a pensar que iba a cantar solito y se iba a estar tranquilo, ni nada, mijo. Para que vean que esto es telado, la gente que no está viendo, la gente de la familia, esto es telado lo que estamos tomando. Pero está como dañado. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pobre mi pal. Siento, nadie. Allá, mijo, allá está el micrófono. Ya no saben ni dónde saben. ¡Fondo! A este lado, este ladito. Atención, vamos a... A tocar un poquito. Tenemos a Paola Jara en el hueco. ¡Bravo! 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 Señoras y señores, ¿qué tal hasta ahora, Paito? ¿Qué tal el huequito? Pao, pero... Peligrosísimo. Ok, este... Yo quiero como que... Mandémonos, Pao, sabiamente por copyright. No, o sea, estamos... Eh... Un mix ahí de unos coritos... De los tantos que tiene Paola Jara. Señoras y señores... Ay, ¿qué hacemos? Hueco de colexao, no como tú. Ok. ¡Salud! A ti no lo están viendo en sus casas. ¡Vamos! ¡A su salud! En este momento, activo... No puedo cantar. La otra botella del charro, colección especial... Mientras... Para el público. Para el público en vivo. ¡Sí! 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 ¿Quién más me comenta? Te amamos Paola Jara. Te amamos Paola Jara. El hashtag, te amamos Paola Jara. Dos minutos, en estos dos minutos, al que más comente el hashtag, Te amamos Paola Jara, se lleva esta botella de colección. Te amamos Paola Jara. ¡Te amamos Paola Jara! ¡Te amamos Paola Jara! ¡Te amamos Paola Jara! ¡Ahora! Ya me dieron ganas de tomármelo sin preguntar. ¡Atención! ¡Ojo, ojo! Que cuando uno está así es porque ya, vean. Jonah, pero tómatelo vos también. No, yo no, porque... ¡Que tome! ¡Que tome! ¡Que tome! ¡Que tome! ¡Que tome! Vamos a brindar por el Taita Aucas y por el Patrón Mejía que subió a la CNB. Para que mañana le pegas. ¡Para el patrón! Salud, gracias, Paito, por haber venido a este programa. Y gracias por actuar tan bien como que estuviéramos realmente bebiendo. Un aplauso para la actriz de primer nivel, Paola Jara. Me va a ir mejor actuando que cantando, yo creo. Y ya yo he decidido sanarte de mi memoria. He hecho el tramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé y eso lo sabe Dios. Y ya yo he decidido sanarte de mi memoria. ¿Qué? He hecho el tramento de borrarte de mi historia. ¡Madre! Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Murió el amor. Señores y señores, un aplauso y un shot para Adrián, por favor, el guitarrista. ¡Short! 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 Y el put Migordis dice que en el Whatsapp que está activado en este momento, se activa por favor la sobreimposición del Whatsapp que nos está comentando. ¿Qué dice la gente? Un saludo del guavo, el oro, que cante Mala Mujer, dice. Un saludo del guavo, el oro, que cante Mala Mujer, dice. ¡Salud por él! ¡Mala Mujer! ¿Ya tomó Adrián? ¿Tomó Adrián? ¿Tomó Adrián? ¿Tomó Adrián? No sé Adri, no hay que robarle tanto. Primer plano para Adrián. ¡Mala Mujer! Ya no sabes cuál es Donny Reyes. Si a ellos y Mala Mujer, no chuncha, vámonos. O sea... ¡Pátala, patala, patala! A mi mosqueta de mujer es divina, así, bebé. Es que, es que alguien no se sabe Mala Mujer. Si tú mueres primero... Yo te prometo... El Jaramillo. Sí. Lo amo. Ay, no, no, no. O sea, usted... No, no, no. Pero el señor Julio Jaramillo me encanta. ¿Quién me acuerda cómo es que es el aguacate? ... No eres mi amor. No eres mi amor. Mi amor. Y no eres mi amor. Mi corazón. A calmar mis males, mujer no sea tan inconstante, no olvides al que sufren y lloran por tu marido. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. ¡Todos en sus casas! Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufren y lloran por tu traición. ¡Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufren y lloran por tu traición. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que fue tu amor, al pobre ser que un día fue. Tu encanto, tu mejor anhelo y tu ilusión. ¡Vamos! 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 ¡Dejate de joder, pibe! ¡Señores, señores! ¡En este momento! ¡Ay, no! Un anuncio importante. Un anuncio muy importante. Atención. El siguiente hueco en vivo, vamos a generar una sala VIP en YouTube, vamos a cobrar entrar. No, no, no. Es como en todo... Lo sé. Los engancho y al fin de esto ya les cuento. Pero es que está... Oye... Puta, son siete mil personas que están viendo, brother. Gratis, escuchando a la Paula Jara cantando el aguacate. Descubra, que chuta y que llore. No, 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 ya. Que sufra, que chuta y que llore. No se juega con los amores. Que sufra, que chuta y que llore. no se juega con dos horas y que se canta la pao señoras y señores es una locura esto solo es en Youtube ok bien feo vamos a cantar repítela una y mil veces señor cantinero que quiero morir repite ese disco que yo se lo pago a los que está así como en el hueco no se contenta con estar en vivo y plantas los cuadros o sea están en vivo y se conectan para ver en vivo no se van a agarrar para ver en vivo para ver en vivo o sea están en vivo no pero es porque se quieren ganar las botellitas la gente dirá ya se acabó el tequila pero porque no habían dicho antes para que te traje para que te traje vamos dale viva Jessy 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 la tía quiere shot la tía quiere shot quiere shot quiere shot quiere shot es para ella quiere shot y para para Adrien también pero no como yo Pero me he tomado tres cabezones. ¿Qué? Golosa. ¿Y yo cuántos? Yo ya le gané. Niños, niñas, niñas. Mira, aquí. Manejela usted ya. Él quiere, él quiere. Ella quiere otro shot. Ella quiere un shot. Diga la verdad, tía. El limpio para la brisa. Ella quiere limpio para la brisa. Dagi. Dagi, ¿qué se hizo Dagi? Ahí está. ¿Quiere huanchaca? Dagi. Limpa vidrio. Huanchaca. ¿De cuál le damos a Dagi? Limpa vidrio. Una mezcla. Una mezcla. No, no, no. No, le voy a dar un cabezón. Señoras y señores. No, no, no. ¿Para quién es eso? Para Dagi. Para la tía. Para la tía, dice. Para la tía, para la tía. No, a la tía sí le doy el limpia vidrios. ¡Ajá, ese! Por los nada, baby. Por los nada, baby. No, no, no. A ver. Por los nada, baby. Por los nada, baby. Atención. Para que coja fuerza. Para que coja fuerza. No, mi amor. ¡Sí! Esto se va a descontrolar. No será tan fácil. No será tan fácil. No será tan fácil con Dagi. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero completa! ¡Completa! ¡Completa! ¡Mira, vea! ¡El bajo, el bajo dice, el bajo. ¡Mira, vea! ¡Ay, eso me mató los bichos! ¡Ah, viejo! Tu marido es una belleza mía. No la podemos cantar completa. ¡Es que ella nos estuvieran saltando de copyright, ¿verdad? Sí. Yo les doy la nota. Y no tienes plata para pagar todo en este hueco, ¿Entonces por qué no pagas los conmigo? Aló, Mr. YouTube. Mío, estoy con Pablo Jalido de Allanara. Si ve, yo tengo esto todo así. Cierra el hueco. Que pueden seguir, por favor. Dale. Y no será tan fácil Que borren las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme Pero ya será muy tarde Y no será tan fácil Que borren las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme Pero ya será muy tarde ¡Shook, shook, shook, shook! Mira, este... ¡Otra! 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 ¡Ojalá que nos volvamos a encontrar! Ojalá que me presentes A tu tía No, a la tía despreséntamela Ojalá que la el amores Que sea el amor de tu vida Que entre más alto te subes Es madura la caída Y no te preocupes Que yo no te olvidé Pero el karma nunca olvidar Señores y señores, definitivo El próximo hueco, entrada por costo Me parece No, 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 muchas gracias Muchas gracias ¿Cuánto fue tal entrada? Va a haber consideración Para los que están en pre-universitario Se les va a cobrar más bajo Ya terminamos, ¿cierto? Sí, sí, vamos a despedir, por favor Señoras y señores Preocupados totalmente Por el desenvolvimiento de Paola Jare En mi hueco ¿Por el qué? No me dejó administrar el hueco Repítela ¿Por el qué? ¡Repítela! Un aplauso primero para Adrián Gracias Adrián Somos asesinos Chao ¡Sol, Chol, 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 Chol! ¡Vamos a perder eso! ¡No! ¡Ay Adrián! ¡No hay que rogarle! ¡Mire, vea! Gracias Vea, ¿vió? Sí ¿Se cree? ¡Miren! ¡No, toca todo, Adrián! Toca todo ¡Toca doble! ¡Adi, Adrián! ¡No! ¡Adi, Adrián! ¿Sí? 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 ¡Adi, Adrián! ¡Otro! 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 No, atención, este, lo máximo. Eh... ¿Qué nivel de hueco, no? O sea, Pau Jara cantando sus éxitos, cantando también el aguacate, un éxito tradicional del Ecuador, luego Llamas la llanara, acá están el carmo, o sea, y luego yo llego y cierro cantando el negado, o sea, qué nivel de hueco, o sea, Pau. Cantando el negado. ¡Atención! Pueblo ecuatoriano, este, estamos llegando al final de este huequito de Colexound. ¡Manda preguntas! ¡No! ¡Preguntas! No, que las preguntas de qué sé cuánto, de por qué, de qué pasó, eso es en otro tipo de programas, este... Sí, nosotros no hubo para nada la farándula, ¿cómo estás? Mi pequeña Paiito. Pero hemos desbloqueado para el último brindis, ok, junto a mi Paiito Jara, el famoso y tan temido borrador. ¡Ay! 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 Lo que pasa es que... ¡Se va a reiniciar! ¡Se va a borrar hasta la buce! ¡Señor! ¡Playback! O sea, los que se... los que se quieren olvidar de este hueco, les recomiendo el borrador, está disponible en todas las gasolineras closuradas del Ecuador, ok. Yo, Ana, ya no más, soy súper prendida. ¡Ey! ¡Se me lengua la traba! ¡Ey, ey, ey! ¡Se me lengua la traba! ¡Dale! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! Acá todos los tragos huelen igual. ¡Huelen buenos, pero saben fuerte! ¡Señoros y señores! ¡Son traicioneros! Esta es la última pregunta. Yo le hago la pregunta a mi querida Pau para cerrar este capítulo de colección. ¿Verdad o desafío? Usted decide si es una pregunta o es un reto el que usted quiere cumplir por el shot. Le recuerdo cómo vamos a motivar a esta última pregunta de cierre. ¿Dónde está mi limpia vidrios? No, ¿y por qué? ¡Va a revolver! Entonces, el shotcito de Paola, agregamos lo siguiente. Un poquito de limpia vidrios. Un poquito del borrador. ¿Y el cabezón? Un poquito del cabezón. Y los que están haciendo barras, se los van a tomar así también. ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! Y un poquito del charro. Yo por mi país me hago matar, pero usted también por el suyo. ¿Se mueren? ¿Se mueren? ¿Se mueren? ¿En serio? ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Sí! Lo hacen. ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Por Colombia! ¡Sí! ¡Por Colombia! 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 ¡Hyp! ¡Por Colombia! ¿Cuál reto adicional, Gordis? ¡Cállese! ¡Por Colombia! ¡Es más reto! ¡Se lo va a tomar el Gordis porque creativo! XIX therapy. ¿Yea está Septucia? ¿No Belicosa. ¿Usted no sabe que lo que acab سucia de tomar? Señoras y señores, no estos retos son muy fuertes. El publico se pasa. pero esto lo hacemos en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo ¡Gracias, auxilio! ¡Alew, tu y yo! ¡Vaya y for life! ¡Les queremos muchísimo! Esto ha sido el huequito junto a Paola Jara ¡Sí! ¡Lo máximo! Lo disfrutamos de unir a mi país mi país te quiere Ecuador de Carcha al Macaral conectadísimo junto a Paola Jara junto al huequito ¡Alew, tu y yo! 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 En las grabaciones y en vivo en Huequito no te olvides a las redes sociales de nuestro programa ¡Los queremos muchísimo! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao!